Por Norman y Sheila. Feliz séptimo aniversario. Algunos de los mejores años de mi vida, al menos dos de ellos. Solo era un chiste. Freud dijo que los chistes no existen. Por Sigmund Freud, el poeta que cantó las envidias del pene. A mí si me perdonáis, me voy al estudio a ver por la tele hasta ahí. Y por favor, no me molestéis hasta que los filetes estén hechos. ¿Dónde voy a hacer material? Es de las pocas cosas que aprendí en la Academia de Cocina. ¿Dónde tenéis los pistachos? No lo sé. No puedo ver el bol sin pistachos. ¡Ay, Davinia! Tienen que ser pistachos rojos. Rojos y salados. Espera, hay anacados. Los anacados son para el baloncesto. Los pistachos para el bol. Davinia, por favor, vete. Ya sé que simbolizan los cansos. Simbolizan que se avecina un desastre. El gran nido es la llamada del apareamiento y éste siempre anuncia problemas. Sheila, ¿esperas a alguien? No. 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 No.